Música Leidy fue alumna mía porque yo en ese momento estaba dando clases permanentes allá en Don Bosco Después yo me di cuenta de que era una excelente alumna Y fue una excelente alumna, trabajadora, fuerte Yo dije, es perfecta para partidos voladores Porque allá es muy duro el trabajo y allá le vamos a mostrar nuestra parte bonita de la vida Y entonces la contratamos Ella comenzó como practicante Hizo todas sus prácticas en el restaurante Las hizo perfectas y al mismo tiempo hacía la comida del personal Nosotros somos muchas personas Entonces ella tenía que cocinar como para 50 personas todos los días de almuerzo y comida Música Cuando yo la conocí a ella le gustó mi historia, le gustó mi proyecto Todo lo que yo hice y luego me propuso que si yo podía venir al restaurante Pues por un día y ella me da los transportes y yo venía y me dan permiso del instituto Pues empecé a hacer cosas que me gustaban Empecé a sentirme libre, empecé a estudiar Terminé el bachillerato muy rápido pero lo terminé La cocina me gustaba desde siempre Este es un paso de la vida de ella Donde eso sí va a ser un paso donde va a estar Pero eso sí a mí no me va a quitar de su vida en toda la vida Porque esa ya es, mejor dicho, es parte de acá Es parte de la familia platillera Entonces va a ser siempre parte de la familia Donde viva y lo que haga Porque realmente ha sido una de las personas que yo más he visto la transformación como cocinera Porque no solamente como persona sino como cocinera Porque como cocinera se ha percatado de los detalles y he estado haciendo las cosas muy bien Que yo he visto el acompañamiento que ustedes han tenido con Lady Orítica Y es muy bueno porque todo el tiempo están pensando en que ella esté en el bienestar Que esté en la parte de la luz Es que tampoco es coger y punitirar y ya entonces a ver que se lo coman los lobos No, o sea es una vaina donde haya un acompañamiento a mí Eso me parece hermosísimo Y realmente yo lo veo en ella que ha funcionado muy bien Pero específicamente en una experiencia mía Con todos los que son ahoritica Todo este grupo de personas que entregaron armas Ha sido maravilloso Y hoy por hoy son unas personas maravillosas